Cadena 30, la televisión más abierta. Ya le cuento que el delegado de Álvaro Obregón, Leónel Luna, confirmó que la violencia en San Bartolo a Meyalco, escucha usted, contra los policías capitalinos fue provocada, como se dijo desde el principio, por los dueños de las pipas que reparten agua en todas las colonias aledañas, pero específicamente ahí en San Bartolo a Meyalco. Señaló que las obras hidráulicas afectarían, obvio, sus ingresos millonarios. El delegado de Álvaro Obregón, Leónel Luna, aseguró que en San Bartolo a Meyalco, los piperos reciben al año 80 millones de pesos por la venta del agua del manantial. Leónel Luna denunció que el grupo que se opuso a la construcción de la línea de agua potable y con quienes se originó una gresca en donde tres policías terminaron en coma inducido por las lesiones, surtían de agua a las zonas de San Bartolo, Torres de Tepito, Potrero y Margot. De un grupo oponiéndose al beneficio de casi 20 mil personas. Estamos hablando de una zona donde tenemos alrededor de 2 mil viviendas, esto avalado por Inegi. Describió el proyecto de la línea que beneficiará a 20 mil personas que habitan en 2 mil viviendas como necesario. El delegado dijo que con base en el Inegi, se documentó que 800 viviendas no tienen una red de agua potable y que la mayor parte del año dependen de los piperos. Y las pipas, bueno, pues representa una erogación importante al gasto de las familias. Estamos hablando de que anualmente hay una ganancia de aproximadamente 80 millones de pesos, o sea, solamente en esta zona. Y por supuesto estos 80 millones son erogados por las familias de la mayoría de escasos recursos. El jefe delegacional sostuvo que el proyecto no abastecerá la zona de Santa Fe, debido a que cuenta con 5 tanques, Ponderosa, Tamaulipas, Cruz Manca, La Loma, Vasco de Quiroga, además de las estaciones de bombeo, Cruz Manca y en la lumbrera Cero, abastecidas directamente del sistema Kutzamala y el pozo Totonaca. Informó Jimena Mejía.